Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Estoy aquí con Eva. Eva, ¿tú sabes cuánto hiciste? Ivana, ¿cuánto hizo? 112. ¡112 dólares! Son buenos, Eva. Son buenos. Son buenos. Siempre. Dale por ahí, Eva. Gracias, mi amor. Óyeme. Hay riesgos que son fríamente calculados. Mira lo que viene esta noche en Manashly, tu novela de las ocho. Mira esto. Estamos muy cerca de encontrar a la gente que nos puso en esta posición, Michelys. ¿Hay algo que quieres decirme? Mahul, debes tener cuidado. Jugará contigo. ¿Qué sabes de mi padre y Omar? Voy a perder la razón. No me iré de tu lado. Ven. Tengo cosas que contarte. Lo escucho. Todos ustedes vieron algo que no debían haber visto. A mí. ¿Qué? Manashly. Esta noche a las ocho por Telemundo. O sea, ya, ahora, la novela de las ocho. Bueno, chicos y chicas, atención, éxito a los tres. Lo hicieron excelente, pero en TelemundoPR.com, alguien tuvo más votos que los demás. Y el ganador lo es, o ganadora, José Ortiz de Caguas, Puerto Rico, míralo ahí. Votaron por mi amigo José Ortiz, míralo ahí. Este mundo es pequeñito. Este mundo es pequeñito, pero este amor te necesito por lo mucho que te quiero, porque mi vida necesita de tu amor. Mira, este scooter está brutal. A moverte de manera segura y divertida con la scooter 100% eléctrica, la puedes conseguir así mismo en tuplantapr.com. Búscala, tuplantapr.com. Únete a lo nuevo, no contamina y se recarga en cualquier enchufe. Entra ahora a tuplantapr.com, llama al 251-3131. Mira, Carlos, yo tengo aquí la llave que está prendida. Yo la voy a sacar, la gira y esta llave, la llave obviamente del scooter. Esa es la llave. Yo la voy a echar ahí y la Ana va a cerrar, le va a dar varias puertas. Venga para acá, mi amigo, ¿cuál es su nombre? Rigoberto. Rigoberto. Sí. Rigoberto, mire, coja la llave, la que usted quiera ahí, va. Vamos a ver si se lleva... Vámonos, la que usted quiera. ¡Vamos, Rigo! Dale, Rigoberto. Analizando. Ay, Dios mío. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Analiza bien, analiza bien. Mire, que viene Marazzi por ahí. Mírala ahí, mírala ahí. Esa es. Ay, ay, ay. Rigoberto, nos coge Marazzi, dale. Dale, va. Ay, no, no. Vamos. Y con usted de Marazzi, ¿ok? Rigoberto, mire, si esto da vuelta, usted se lleva esta motora para su casa. Rigoberto. Ay, Dios mío. A la una. ¡Vamos! Rigoberto, a las dos. Rigoberto. A las. ¡No! Gracias, Rigoberto. Pase por ahí. Mire, no pudo ser, mis amigos. Yo lo veo este miércoles. Este miércoles. Puerto Rico gana a las seis de la tarde. El programa del pueblo. Gracias, Puerto Rico. Me voy.